Hola amigos de Claro Sport, soy Camila Gómez, integrante de la selección Valle y Colombia de voleibol y vengo a compartirles un poco de mi vida deportiva. Yo inicié en mi colegio que se llama Ciudad de Cali, en la ciudad de Cali, a los seis años más o menos, mi hermana me llevaba a ver los entrenos de ella, entonces yo jugaba con el balón y me gustó, entonces un día me llevó a entrenar y me quedé. Les gustaba mucho porque aparte ya de estudiar, entonces tenía algo que hacer, entonces primero era como un hobby, pero después se fue convirtiendo como en la rutina y todo eso. Yo jugué desde los seis años hasta los 13 intercolegiados, entonces en el 2008, año de Juegos Nacionales también en Cali, hubo un torneo infantil, entonces fueron a mi colegio a buscar niñas y me llamaron a mí para que fuera libero. Y ahí empecé en la liga Vallecaucana y en el 2010, más o menos, fui por primera vez selección Colombia. Normalmente es la que más se destaca con respecto a la agilidad, la rapidez, en la defensa, la recepción. Eso es fundamental en un libero y pues porque era pequeña, realmente nos cogieron porque era pequeña y rápida, pero pues ya uno con el tiempo va desarrollando lo que realmente es un libero, que es un líder en la cancha y ese tipo de cosas. Con mi colegio iba a Medellín, venía a Cabo Bogotá, iba a Popayán, a los municipios del Valle y jugábamos de a cinco o seis torneos por año, era muchísimo. Ya cuando empecé en la liga ya era un torneo al año, pero como yo era jovencita, jugaba con las infantiles, las menores, los juveniles, las sub-21 y las mayores, porque pues no había otras líderes mayores que yo en la liga, entonces eso me ayudó mucho a avanzar rápido. Bueno, a mí no me llamaron nunca a una preselección, entonces una vez la selección se concentró en Cali y me vieron a entrenar, entonces me dijeron que los acompañara un día y yo fui y les gusté cómo jugaba y todo eso, entonces ahí me quedé. Pues logros importantes, así hemos ido a un mundial, clasificamos al Grand Prix, tenemos medallas panamericanas, medallas suramericanas, individualmente me he destacado a lo largo de mi carrera, premios individuales y esas cosas. Bueno, al principio cuando éramos más chiquitas, 16, 15 años, era, no difícil, pero era extraño porque niñas de otras ligas, otras costumbres y esas cosas, pero no fue, de hecho nosotros hemos sido uno de los grupos más unidos, entonces ya como jugadoras adultas, por decirlo así, es un poco más fácil porque venimos, nos conocemos, nos vemos en los torneos y eso, entonces es fácil. Bueno, ahora estamos en etapa pre-competitiva, entonces estamos con respecto a las pesas cargando más, haciendo pruebas, a ver cómo estamos, apenas estamos acoplando el equipo, saber quiénes van en la titular y eso, nos damos como la pre-temporada, por decirlo así.